Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo podemos encapsular una aplicación entera de Django, crear una imagen, redistribuir la imagen y que cualquier persona pueda ejecutarlo en su computador. Para este ejercicio baje el proyecto de la academia desde acá desde nuestro github, copié el link este y creé una carpeta que se llama academia en nuestro escritorio y creé un entorno virtual que lo coloque junto dentro de todas estas carpetas del proyecto y después lo que hice fue tener abierto docker y corrí el proyecto que es lo que estamos viendo en este momento. En este momento estamos corriendo el entorno virtual de Django y tenemos tal cual lo que nosotros habíamos desarrollado hasta el momento en este proyecto. La idea es dockerizar esta aplicación, es decir, empaquetarla en una imagen, subirla acá a nuestro repositorio en Dakar que nosotros tenemos en Dakar Hub, tenemos nuestro propio sector de las imágenes que vamos subiendo y luego vamos a bajar esa imagen, la vamos a bajar, vamos a hacer que la bajamos en otra PC. Si quieren después agregamos un vídeo de bajar esa imagen desde Linux y vamos a ver cómo funciona esto. En este momento todo funciona normal. Entonces vamos a parar el servidor y vamos a volver al Visual Studio Code en donde vamos a empezar a trabajar con esta carpeta. Yo en este momento tengo todas las carpetas del proyecto. Accounts, Core, Django Roles. Después tengo la carpeta ENV, tengo la carpeta media, la carpeta static y la carpeta templates. Y tengo mi base de datos de SQLite y mi requirements.txt. Para yo dockerizar una aplicación necesito tres archivos. Una aplicación de Django. Necesito el Dockerfile, el dockercompose.iml y voy a necesitar el requirements.txt que aquí ya lo tengo. Estaba dentro de nuestro GitHub. Está acá el requirements.txt. Está acá. Es esto que está acá. Entonces eso lo tenemos resuelto. Me queda en crear esos dos archivos y vamos a crear un cuarto archivo porque en la imagen yo no quiero incluir, por ejemplo, esta carpeta ENV, que es la de mi entorno virtual. Esta carpeta ENV no quiero que suba a mi proyecto. Entonces vamos a crear el Dockerfile. Vamos a crear el dockercompose y vamos a crear el cuarto archivo que es el punto dockerignore. El dockerignore para que en el proceso de subir el proyecto no me copie la carpeta ENV necesito colocarle un asterisco barra ENV. Con eso ya tengo resuelto el dockerignore. Tema del Dockerfile. Nosotros habíamos visto en nuestro proyecto anterior que habíamos hecho, que era Django Docker, habíamos creado ya un dockerfile y un dockercompose. Vamos a ver el dockerfile y lo vamos a copiar y le vamos a hacer algunas modificaciones. Lo primero que vamos a hacer, esto está bien. Estos dos primeros comandos están bien. El workdir code está bien. El requirements lo vamos a copiar a la raíz de mi workdir. O sea que es poner el barra code es más o menos lo mismo. Y el copy también. Vamos a colocar un punto que me va a hacer que copie todos los archivos y me los coloque en la raíz de la carpeta code. Vamos a crear un comando final que va a representar el proceso de ejecutar python manage.py room server y lo va a ejecutar en la ip 0.0.0.0.2.8000. Ahí está. Bueno, hasta ahí estaría bien. Lo que vamos a agregar acá un paso previo. Vamos a hacer un expose del puerto 8000. Vamos a hacer de que el puerto 8000 esté pura y exclusivamente apuntando a este proceso. Ahora vamos al dockercompose y vamos a volver al código que habíamos creado. Ya vamos a copiar todo este código y lo vamos a pegar y lo vamos a reorganizar. Ya habíamos hablado de que la versión no era necesario colocarla. Así que la voy a eliminar. Servicio de bases de datos no lo voy a necesitar porque la base de datos que vamos a usar va a ser la propia de bsqlite3. Entonces el pjadmin tampoco lo vamos a utilizar. Y vamos a tener el servicio web que lo vamos a cambiar por app. Y acá sí vamos a hacer algunos cambios. Estos dos ítems del environment y el depends on no lo necesitamos. Y lo que vamos a hacer es crear acá una variable o una configuración más que vamos a hacer nombre a la imagen que va a hacer uso este servicio. Y la imagen va a ser mi nombre de usuario de Docker Hub. Este es mi nombre de usuario de Docker Hub. Y el nombre de la imagen. La imagen va a ser academia-app. Dos puntos latest. ¿Por qué pongo este nombre? Porque cuando yo creé la imagen, cuando yo construya la imagen de este servicio, de esta aplicación, voy a incluir mi nombre de usuario de Docker Hub. Este va a ser el nombre de la aplicación. Y el app, este que está acá, sale de la definición del servicio. Si yo hubiera tenido un servicio que se llame web, acá debería colocar web. Pero como vamos a poner, le debo agregar la etiqueta, el tag latest. Bueno, con estos archivos ya definidos, con estos dos archivos definidos y con el docignore también definido y el requirement definido, me voy a ir a la consola, estoy parado acá, y voy a crear la imagen de mi proyecto. Acá en la consola, para construir la imagen, voy a hacer un docker build, menos menos tag, y el nombre de mi imagen, que va a ser mnivor, que es mi usuario, academia-app, dos puntos latest. Y le agregamos el punto al final. Damos enter y se empieza a construir la imagen. Y ahí está, ahí terminó de generar la imagen. Si yo ahora hago un docker images, va a figurar de que mi imagen es esta, el tag es latest, y pesa un giga 22. Recordemos que acá adentro hay un Linux entero, que a su vez empaqueta mi aplicación. Ahora, ¿cómo yo hago para subir esta imagen a mi Docker Hub? Recuerden que ustedes tienen que crear un usuario en Docker, al cual le van a dar un nombre de usuario y la contraseña. Entonces, para subir la imagen, lo que primero tengo que hacer es un docker login. Yo ya estoy logueado en esta PC. Entonces, cuando yo doy enter, verifica las credenciales en la PC y las corrobora, y me dice que el login fue satisfactorio. Y ahora voy a hacer un docker push. ¿De qué? De mi imagen. Y mi imagen es esta. Copiamos el nombre y le vamos a agregar el tag latest. Y de esta manera empieza a subirse la imagen a mi docker. Perfecto, terminó. Recargamos acá y acá tengo mi imagen subida. Ahora bien, ¿cómo hago yo para que esta aplicación la pueda agarrar cualquiera y pueda ejecutarla? Yo ya subí mi imagen a Docker Hub. Si yo voy a Docker Hub, tengo mi imagen subida. Ahora bien, esta es la imagen que yo creé en la PC, en el escritorio. Lo que voy a hacer es eliminarla y vamos a simular el caso de que esta es una máquina que pertenece a otro usuario y que va a hacer uso de esa aplicación. Yo acá en Docker Desktop directamente puedo usar el buscador que tengo acá en la parte superior y puedo buscar la imagen de mi contenedor como mnivoreacademiaapp. Y esta es la que subí a mi Docker Hub. Y para traerme esta imagen a mi PC voy a hacer directamente un pull. Podría ser directamente desde la línea de comandos docker pull mnivore barra academia guion app dos puntos latest. Y con eso estaría haciendo exactamente lo mismo. Acá está descargando la imagen. Y ahí está. Esta imagen ya la tengo en mi máquina. Esta imagen ya está descargada en mi máquina. La otra forma que puedo bajar esta imagen es, vamos a eliminarla. Ahí está. Vamos a abrir una consola. Vamos a abrir una terminal. En la terminal vamos a hacer un docker pull. Y el nombre de la imagen mnivore barra academia app dos puntos latest. Ejecutamos y ahí empieza a traernos la imagen y nos va a aparecer en el Docker Desktop. Lo vamos a ver ahora. Ahí está. Y si vuelvo al Docker Desktop, acá tengo nuevamente la aplicación. La imagen de la aplicación que me descargó desde internet. Ahora vamos a ver cómo vamos a ejecutar. Bueno, yo ya bajé la imagen de mi aplicación. Esta imagen está viniendo desde mi Docker Hub que está acá. Ahora yo cómo hago para correr esta aplicación en mi PC. Bueno, yo me voy a ir a la terminal en cualquier lado y voy a ejecutar el siguiente comando. Voy a ejecutar docker run menos p 8000 2.8000 que es el puerto en donde va a ejecutarse la aplicación. Y voy a tener que colocar el nombre de la imagen que está corriendo en este momento. Va, que descargué en este momento en mi escritorio, en mi Docker Desktop. Entonces acá voy a hacer un mnibor barra academia guion app dos puntos latest. Damos enter y ahí está corriendo la imagen. Y si lo voy a los containers, me creó un contenedor con este nombre aleatorio que se llama Dremi Schwarz. Y si hago clic acá, entro a la aplicación. Si inicio sesión como admin y la contraseña es contraseña, voy a los cursos y voy a agregar un curso creando un curso de este Docker. Este curso se crea a partir de una imagen de Docker Hub. El profesor va a ser Roldán, va a tener cinco clases y en etapa de inscripción. Guardo y ahí quedó el curso grabado. Ahora qué pasa si yo vuelvo a la consola, paro el servidor y quiero reiniciar nuevamente mi aplicación. Si yo vuelvo a ejecutar el mismo comando que hice antes, que también puede ser, que también funciona si le pongo menos menos publish y le doy enter, también funciona. Ahí vemos. Y si vuelvo a la aplicación, vuelvo a la carpeta cursos, reinicio, o sea, refresco la pantalla y veo que mi curso que creé antes desapareció. Pero ¿y esto por qué ocurrió? Esto ocurrió porque si vuelvo a los contenedores, este proceso de por línea de comandos de correr la imagen, lo que hace es me crea una nueva instancia de mi imagen que yo bajé. Entonces en este momento tengo dos contenedores. Fíjense que el último tiene otro nombre y hace 38 segundos que está corriendo y el otro hace 2 minutos. Por eso esta instancia nueva de la imagen está virgen como la imagen misma. Si yo quiero recuperar los cambios que yo hice en nuestra imagen anterior, yo tengo que parar este contenedor, eliminarlo porque no me sirve y volver a correr el que inicié por primera vez, que es este. Vuelvo a la carpeta. Ahí está. Voy a los cursos y acá tengo el curso creado desde Docker. Así que de esa manera yo puedo lograr persistir los datos de mi aplicación en la misma instancia en la cual yo me, en la que yo inicié mi aplicación. Un detalle para ver es un tema muy interesante y que vamos a ver en el próximo video. Es que si yo acá en el contenedor, acá en Docker Desktop, si yo hago clic en este botoncito que dice Actions, me aparece una lista de opciones y una de las opciones dice View Files. Si hago clic en View Files, me va a aparecer la estructura de un Linux, porque obviamente lo que nosotros empaquetamos en esta imagen es una versión de Linux que corre pura y exclusivamente Python. Fíjense que yo en la configuración de mi Docker File, yo había definido el WorkDeal en la carpeta Code. Si yo vuelvo acá a las Files, voy a ver que encuentro una carpeta Code, que es esta que está acá. Si yo despliego, voy a ver que tengo mi carpeta Templates, la carpeta Static, Requirement.txt, Media, Manage.py, Dockerfile, Enf. Fíjense que el Enf me lo subió igual. Esta carpeta no debería estar. Docker Compose, Django Roles, la base de datos, el Core, Accounts y el Docker Ignore. Si yo voy acá a la carpeta Core y selecciono el archivo Views.py, si aprieto botón derecho, me aparece la opción de Editar Archivo. Y si yo edito el archivo, me aparece todo el código de mi aplicación. Entonces, lo que vamos a ver en el próximo video es cómo podemos proteger el código fuente de nuestra aplicación. Porque alguien con conocimientos medianos o avanzados podría acceder y hacerse de nuestra aplicación con todo el código sin mucho esfuerzo. Solamente hay que tener un poco de persistencia. De hecho, uno de los archivos, por ejemplo, este Manage.py, yo podría grabarlo en descargas. Y si voy a descargas, acá tengo mi Manage.py. Entonces, eso vamos a ver cómo se puede proteger, porque se puede proteger toda la información de mi proyecto. Con esto ya llegamos al final. Les mando un saludo.